Hola gente, el día de hoy vamos a comer en la calle, pero en serio, o sea, vamos a salir a comer entonces, todavía estoy fodonga, pero ya me voy a listar, así que vamos a ver qué outfit me coloco para esta salida, así que acompáñenme. Ok gente, ya me bañé, ahora sí que vamos a cepillarnos para entonces empezar a elegir este outfit que voy a necesitar de su ayuda porque estoy indecisa entonces vamos a cepillarnos y ya decidimos qué colocarlos. Como verán, aquí ando peleando con el colgate porque Anderson dice que eso tenía y que hay que exprimirlo hasta la última gota porque hay que ahorrar hay que economizar y bueno, ahí estaba yo intentando sacar la cantidad necesaria. Empiezo una vez a cepillarme les cuento sobre este colgate, salgámonos un poquito de la tangente, es de, trae carbono activado o sea, y me parece súper bueno porque literal siento que los dientes me los ha ido aclarando muchísimo la verdad, me gusta mucho. Luego de esto estaba luchando yo por ponerme el jean, pero bueno una vez puesto aquí estaba yo, visto qué outfit me colocaba y para esto necesito de su ayuda ¿Cuál de las dos creen desde ya que me queda bien con este jean? probemos la primera, que en este caso sería la de rayas azules con blancos y azul turquí no es por nada, pero ese jean se me ve espectacular, atrás me encanta oigan, ignoren el ruido, estoy en una avenida editando y bueno lo que importa es lo que les estoy contando. Con la siguiente blusa aquí me acababa de dar cuenta que tenía la etiqueta todavía y bueno, como verán, aquí estaba luchando yo por la etiqueta hasta que pude lograr quitársela bueno, luego de un rato, porque no me había dado cuenta antes de colocarla ahí está. Les cuento que esta blusa me gustó muchísimo pensaba cambiarle como que los tenis, ponerle unos rosaditos que resaltaban con la rosa rosa, con la rosa rosa, ¿me entendieron? ok, eso es lo que les quiero decir pero en última decidí quedarme con esta porque Anderson también dijo que esta se me veía bonita les confieso que no me sentía muy cómoda pero en fin, me terminé quedando con ella adaptándome en la medida en la que se pudo porque creo que esta quedaba mejor, como con un legis ¿ustedes qué opinan? el caso es que terminé quedándome con ella me acomodé el cabello yo pose y pose, feliz, contenta con mi blusa nueva sí me quedé con los tenis blancos así como ven, quedé bueno, literal porque luego me eché colonia por aquí, por allá, por acá, por Silamoca ustedes saben y ya después de haberme echado colonia que por cierto es colonia de bebé me gusta para el día esta colonia luego me coloqué mis aretes y así fue que ¿creen que me quedó más lindo? los estaré leyendo a todos